En el día de hoy tenemos el placer de contar con la Magistera Rebeca Anijovic, a quien me gustaría presentarles previo a comenzar con su exposición. Y que voy a leer porque no quiero omitir absolutamente nada. Rebeca Anijovic es especialista y magistera en formación de formadores e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de posgrado de la Escuela de Educación y directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica institucional de escuelas de Colombia, Uruguay, Brasil y México. Es autora de numerosos libros, varios de ellos vinculados a la formación docente. Tales como transitar la formación pedagógica en 2009, las prácticas como eje de la formación docente del 2014 y la evaluación como oportunidad del 2017. Adelante Rebeca, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación y me da mucho placer. Voy muy seguido a visitar el país de ustedes y encontrarme con muchos docentes, así que me da gusto volver a verlos, aunque sea a través de estos cuadraditos en los que estamos ahora interactuando. Voy a compartir una pantalla. ¿Ustedes la ven bien allí? Sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, algunas reflexiones a partir de lo que hemos vivido en estos meses acerca del ser docente hoy y algunos claves para repensar la enseñanza. Para arrancar, digamos, para empezar a hablar de esto, quería primero dirigirme a algunas cuestiones vinculadas al aprendizaje, porque hay algunas pistas en relación al aprendizaje y a los estudiantes aprendiendo, que me parece que vale la pena ver a mirar para poder pensar algunas cuestiones vinculadas a la enseñanza. Nosotros estamos hoy reconociendo al estudiante, no solamente como un estudiante activo, que es en general la modalidad en la que se lo viene describiendo en los últimos años al estudiante, un estudiante que no sea pasivo, un estudiante que esté activo en la clase, pero a partir de, uno podría decir, de lo que ha pasado con la tecnología, entre otras cuestiones, estamos hoy hablando de un sujeto protagonista, que es mucho más que un sujeto activo, un sujeto estudiante a quien lo reconocemos en un contexto particular, le reconocemos la trayectoria particular que ese estudiante viene realizando, lo reconocemos como un sujeto con una variedad de intereses, con una capacidad y con un hábito de manejarse con lenguajes multimediales y con muchos aprendizajes que hace por fuera de la escuela, y que son algunas de estas pistas, digamos, son cosas nuevas que están sucediendo con bastante fuerza y que lo colocan al estudiante en el lugar de protagonista. Al mismo tiempo desarrollamos esta idea de estudiante protagonista, hay un camino que la pandemia nos ha mostrado de manera tal vez más visible, que es este estudiante que tiene poco desarrollo de su autonomía, su autonomía como estudiante adentro de la institución escolar, ¿está bien? O sea, esta capacidad de aprender a aprender, de desarrollo autónomo en términos de un estudiante que sepa y tenga posibilidad de tomar decisiones acerca de cómo planificar, organizar su aprendizaje, seleccionar recursos, gestionar sus tiempos, tener conciencia de sus fortalezas y debilidades, es un propósito que aparece muy difundido en los diseños populares latinoamericanos, en muchas aulas y en muchas instituciones, pero poco hemos visto que se ha instalado esta capacidad autónoma, justamente en estos momentos donde, no ustedes que ya están volviendo a clases, pero si miramos un poquito para atrás, hemos tenido que apelar al contacto con las familias, hemos tenido que apelar, digamos, a situaciones intermedias entre el sujeto aprendiendo y nosotros enseñando, porque hay capacidades no suficientemente desarrolladas vinculadas con la autonomía. Este estudiante protagonista es un estudiante que, les decía, que fuera de la escuela está haciendo muchas cosas como protagonista, o sea, está participando, creando, produciendo programas, innovando, conectándose con otros, colaborando, o sea, desarrolla muchas de estas prácticas, y entonces una pregunta que surge es cómo hacer para que estas prácticas que se están desarrollando afuera de las instituciones educativas puedan empezar a desarrollarse adentro. Y pensar también, digo, todas estas cuestiones que estoy planteando del aprendizaje las traigo porque van a ser pistas que nos van a servir para pensar el tema del rol docente y la enseñanza. Y también considerar de todas las investigaciones que hoy hay en relación al aprendizaje, aportes de la psicología cognitiva, de las neurociencias, que el aprendizaje surge fundamentalmente de preguntas que se formulan los propios estudiantes, de experiencias por las que ellos transitan, del sentido que les dan a esas experiencias, obviamente de la interacción con otros, de los modos de intervenir en el entorno, no solamente al interior de la escuela, sino también en el contexto, y de hacer visible su aprendizaje. Es decir, desarrollar esas habilidades metacognitivas de aprender a aprender, de reconocer mis fortalezas y mis debilidades. Y en ese sentido, recuperar también algunos aportes interesantes de algunos autores que vienen trabajando hace mucho tiempo con esta preocupación por el aprendizaje, y en particular quería compartir los aportes de Ellen Langer en su precioso libro sobre aprendizaje consciente, donde ella plantea cinco características de este aprendizaje consciente, lo que ella llama la apertura a la novedad, o sea, esa disposición que tiene un estudiante a lo nuevo, a los nuevos aprendizajes, el estado de alerta ante las diferencias, y esto tiene que ver con el concepto del trabajo con la diversidad, la sensibilidad a los diferentes contextos, y hoy hemos visto, hoy digo hoy en día, cómo responde cada estudiante frente a esta situación nueva, a este contexto no planificado, no previsto, no esperado, a una conciencia plena de múltiples perspectivas, es decir, no hay hoy manera de responder de una sola manera, ni a entender la pandemia, ni a entender una cantidad de fenómenos que transcurren en el mundo, y una orientación en el presente, o sea, cuánto de lo que estamos enseñando tiene posibilidad de ser vinculado, y cuánto de lo que el estudiante aprende, con el mundo real, con el mundo de lo que nos rodea cotidianamente. Entonces estas pistas nos abren a pensar algunas cuestiones de la enseñanza, y no porque sea, ya sabemos que no es que hay una reciprocidad o un espejo mostrando que si de este lado se aprende así, casi mecánicamente se enseña exactamente igual. Pero sí son pistas para entender que este estudiante que tenemos hoy es bien distinto del estudiante de hace poquitos años, del estudiante que muchos de que se han formado en los últimos años han estudiado, de cómo es ese estudiante. Entonces, entrando un poquito en la enseñanza, y quiero plantear algunas cuestiones que nos sirvan para pensar cómo encarar la enseñanza próximamente, digo, en este futuro inmediato, de cómo volvemos a las instituciones, cómo volvemos a enseñar, y cómo volvemos a aprender, con una primera idea de cómo son o cómo deberíamos pensar los procesos de planificación, entendiendo que tenemos que apostar a diseños diferentes de los modos de planificar nuestras clases, de cómo configurar y armar las tramas de clases, y yo voy a trabajar con algunos ejemplos que quiero proponerles justamente para abrir modos de pensar diferente las clases. En particular, voy a tomar de este proceso de enseñanza lo que es el inicio de una clase, recuperando la centralidad que tiene algo que parece, digo, sencillo, que es, bueno, uno empieza la clase diciendo algo acerca de lo que va a suceder y recuperar algún sentido más profundo del valor que tiene pensar de una determinada manera o de diferentes maneras el inicio de la clase. Y me paro primero en un aporte bien interesante de Brunner, que él plantea que es necesario enseñar mejor para que se aprenda mejor y que las mejores situaciones de enseñanza tienen que considerar y tienen que favorecer, digamos, la predisposición de los estudiantes a explorar alternativas. Entonces fíjense que esto casi nos mueve, una idea de Brunner de hace muchos años, ¿no? Nos mueve de pensar la clase como un momento de transmisión frontal de conocimientos, ¿no? Porque él ya está planteando predisposición de los estudiantes a explorar alternativas. Quiere decir que hay algo en nuestra propuesta, en nuestro inicio de clase, de proyecto, de unidad, de pensar cómo favorecemos esta exploración de alternativas. Este inicio de clase con el objetivo, el propósito de desafiar y provocar, porque es como la primera aproximación al objeto de conocimiento, porque es un momento privilegiado para considerar los saberes previos de los estudiantes, provocarlos, y también al mismo tiempo traer el sentido común, ¿no? Lo que dice la gente, las creencias, e incorporarlas a este primer movimiento de aproximación al objeto de conocimiento. Con desafíos que interpelen, que causen asombro, duda, curiosidad, sorpresa, ¿no? Cierto grado de incomodidad. Fíjense, todo esto pensado simplemente en algo que uno podría decir son unos minutos iniciales de un inicio de una clase o de un proyecto o de una unidad. Y junto con eso, algunas preguntas que nos hacemos para poder pensar este momento de inicio. ¿Qué enseñamos? Con la pandemia aparecieron con más fuerza las preguntas de ¿qué tiene sentido enseñar en estos momentos, en estos contextos? ¿Qué recorte de contenidos? ¿Podemos seguir con el plan que teníamos originalmente de clases presenciales? Evidentemente no. No solamente por una cuestión híbrida entre algo presencial y algo virtual, sino porque el mundo cambió abruptamente. Y entonces vale la pena con mucha más fuerza preguntarse qué sentido tiene enseñar esto o aquello en este contexto que estamos atravesando. Preguntarnos por la complejidad de esto que hay que enseñar. Les habrá pasado, pero algunas áreas en este periodo de pandemia, bueno, es más difícil enseñar en el nivel inicial a través de un Zoom, es más difícil enseñar a niños con necesidades educativas especiales a través de un Zoom, es más difícil enseñar a bailar, a cantar, a hacer educación física, digamos. La complejidad constitutiva de cada saber también se puso un jaque a partir de tener que enseñarlo, digamos, en un contexto, con otras modalidades, con otros dispositivos. Bueno, ¿qué es lo sustantivo? ¿Qué perspectivas aparecen hoy en conflicto? Una discusión que, por lo menos aquí en nuestro país, tenemos en el campo de la educación es cómo enseñarles a los estudiantes a discernir entre estas noticias que no son válidas científicamente y las que son, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuáles son esas perspectivas en conflicto hoy? Preguntarse por la construcción de esos saberes que estamos enseñando, abordajes actuales de esos contenidos que estamos enseñando. Bueno, y podríamos hacer una lista más larga de preguntas, pero que las preguntas nos ponen a pensar nuevamente acerca de qué tiene sentido enseñar, cómo iniciamos este proceso de enseñanza. Y entonces, un segundo paso es cómo pensamos el diseño de esta clase. Y la idea o la propuesta a la que los invito en esta tarde es a pensar en el diseño de experiencias con lógicas no tradicionales, ¿no? Cómo pensar en modos de dar clase, de enseñar, que no sean, bueno, buen día, vamos a hablar de esto, desarrollar un contenido, después hacer una actividad de aplicación, sino cómo pensar estrategias alternativas de lógicas no tradicionales. Y para eso, una manera de hacerlo, y obviamente no es la única, pero es una invitación, estamos trabajando con esto en muchos institutos de formación docente en estos momentos, hacer un ejercicio de pensar las clases a partir de metáforas. Entonces, aquí hay algunas, por supuesto, creadas, y la lista podría ser interminable, ¿no? Pero, ¿cómo nos imaginamos una clase si la metáfora es dar clase con la boca cerrada? ¿Cómo sería una clase pensada desde esa perspectiva? ¿Cómo sería una clase donde la frase dice el alumno propone y el maestro cómo dispone? La metáfora de la clase como escenario, ¿cómo se piensa una clase con esa metáfora? La clase sin aula, y la hemos vivido. Navegar mar adentro, ¿cómo pensamos entonces una clase? ¿Qué sentido, qué significado tiene navegar mar adentro? ¿Tendrá que ver con la comprensión profunda? ¿Tendrá que ver con ir navegando por distintos mares de conocimientos? Bueno, la clase anfibia, la clase puente, y obviamente la invitación es a sumar metáforas y hacer este ejercicio. Yo lo voy a hacer con una metáfora que voy a compartir con ustedes, la clase como montaje, y obviamente compartida esta idea con gente del cine, con quienes pudimos pensar esta idea de cómo podemos imaginarnos si pensáramos la clase con la metáfora del montaje. Y vieron que en el montaje es esta secuencia, este orden de los planos y las secuencias de una película para que supuestamente el espectador vea la película como el director quiere que la vea. Pero ocurre que la manera de colocar los diversos planos puede cambiar completamente el sentido y hasta el mensaje que se propone la película. Y algunos sostienen que es en el montaje en que se construye esta película. Se cambian secuencias, se suprime lo que le gusta, se añade, se acorta el ritmo, y eso no es una acción técnica, ¿está bien? No es cortar aquí y poner aquí como si fuera una acción eminentemente técnica, sino es cómo construimos un sentido cuando decidimos cortar una parte, es decir, no mostrar algo, cuando decidimos hacer visible alguna otra cosa, cuando decidimos una secuencia diferente, por ejemplo empezar a contar desde el presente e ir para atrás en la historia, o al revés, empezar de la historia y después llegar al presente, es decir, las decisiones que uno toma al montar una película podríamos perfectamente pensarla cuando montamos una clase, cuando diseñamos esta clase. Bueno, cuando la clase como montaje, por ejemplo, es para los estudiantes un cuento cinematográfico, donde miran una versión, pero esa versión es interpretada de muchísimas maneras por cada uno de los estudiantes que tenemos en la clase, con lo cual no hay un cuento cinematográfico, sino hay múltiples cuentos, ¿no? Cuando el montaje es invisible, ¿no? Cuando el montaje ubica a los estudiantes como protagonistas, o los ubica como espectadores pasivos mirando una película y encontrándole un único sentido a esa película, ¿no? Y cuando el montaje, uno podría decir, es más artificial, pone y saca sin favorecer narraciones potentes que pueden interpelar a nuestros estudiantes. Entonces, fíjense, haciendo este ejercicio, y obviamente yo estoy compartiendo una síntesis, ¿no? De cómo uno puede utilizar una metáfora y a partir de ahí pensar la clase con esa metáfora. Y entonces, diseñar escenarios alternativos. Si diseñara una clase como montaje, ¿cómo sería esa clase? Y probar, experimentar, porque nadie tiene una respuesta, y no es deseable tener una respuesta que nos indique ese es el primer paso, este es el segundo, sino justamente diseñar escenarios diferentes. También nos gusta mucho pensar la clase como una construcción narrativa, y también usando los aportes de Brunner acerca de las narrativas y de muchos otros autores, pero porque entendemos que las narrativas constituyen una importante forma de pensamiento, o sea, son como un vehículo, ¿no? Muy relevante para crear significado, para ayudar a los estudiantes a encontrar sentido a lo que estamos narrando. Y porque los relatos que compartimos ofrecen, muestran mundos alternativos a los estudiantes. Entonces, pensar la clase como una construcción narrativa, también nos permite, digo, primero pensar que no estamos hablando solo de cuentos, ¿no? Un caso, un problema, una pregunta potente, que sea socialmente significativa y desafiante desde el punto de vista cognitivo, se constituye en una narrativa, y eso despierta una cantidad de modos de que el estudiante se apropie de esa narrativa y pueda hacer algo con ella. Y obviamente las historias pueden contarse de muchas maneras, a través de distintos tipos textuales, ¿no? Imaginen, esta imagen que tienen ahí de los animales podría dar cuenta de una construcción narrativa con múltiples interpretaciones para pensar una clase. Y en ese espíritu de lo narrativo quería mostrarles dos ejemplos, porque uno siempre que piensa en la clase narrativa piensa más bien en el inicio de la clase, en el uso, digamos, de un cuento, de una historia, pero quiero mostrarles también dos maneras diferentes de pensar la clase narrativa. Y lo primero lo quiero hacer con una actividad que está en un libro que también tiene muchos años, que se llama Pensar, Descubrir y Aprender, que es un maravilloso libro de la profesora Alicia Camiglioni, ha sido concurrente a vuestro país, a trabajar y a enseñar, junto con Leonardo Levinas. Es un libro que tiene por lo menos 20 años, y tal vez me quedo corta, que es un libro de propuestas de enseñanza, no tiene conceptos teóricos, sino tiene propuestas, les digo, de hace 20 años, que son de varias disciplinas juntas, o sea, cada propuesta que hay aquí tiene algo de ciencias sociales, de ciencias naturales, de matemáticas, de prácticas del lenguaje, y hace 20 años, cuando no estaba la discusión de trabajo por proyectos, o no estaba la discusión de aprendizaje multidisciplinario o interdisciplinario. Y quería compartir un ejemplo de este libro y uno de otro libro. La actividad se llama La historia del bisabuelo inmigrante, y la narrativa comienza con un 31 de diciembre, donde la familia Loda está reunida en la casa del abuelo para recibir el nuevo año, y mientras esperan el brindis, los nietos rodean al abuelo y les piden que le cuente la historia de la familia, y le preguntan, empiezan a preguntar dónde nació el padre, o sea, el bisabuelo, bueno, qué es un inmigrante, quién fue inmigrante, etc. Y entonces esto es el origen, el inicio de la clase, que tiene una segunda parte que es un juego donde hay 100 tarjetas y cada tarjeta tiene una información, una parte de información para reconstruir la historia del abuelo inmigrante trabajando como historiadores. O sea, aquí hay un doble sentido, o sea, es indagar la historia de los abuelos como lo hacen los historiadores, y al mismo tiempo es un juego en equipo para que interactúen, y al mismo tiempo es un juego que muestra que nadie tiene la totalidad de la información que necesitamos del otro para tener una mirada un poco más completa, nunca, por supuesto, el todo. Y entonces, este es un ejemplo de cómo a través de la narrativa pensar y diseñar una clase. Y el segundo ejemplo también de otro libro conocido, que es La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas de Howard Garner, que es un libro que también tiene muchos años, pero que tiene muchas cosas valiosas en ese libro, primero porque Garner ahí plantea con mucha claridad que hay que enseñar menos y más profundo, que hay que enseñar conceptos nodales y no tanto dato y tanta información, y esto nada tiene que ver con lo que está pasando ahora, digo, es un libro que también tiene muchos años, que plantea mirar y aprender desde distintas perspectivas, desde distintas puertas de entrada, ¿no? Y uno de los ejemplos que toma es en ciencias naturales, toma la historia de Darwin y toma el descubrimiento de los pinzones en los Galápagos y a partir de eso el arma toda una unidad donde también plantea, fíjense, un pedacito, ¿no?, de la actividad que aquí él propone, mirarlo desde la perspectiva de un biólogo y entonces preguntarse, por ejemplo, por qué son tan distintos entre en sí los pinzones de Islas Vecinas, mirado como un artista que está observando a los pinzones y quiere plasmar su experiencia de esa observación, ya sea a través de la música, del baile, del dibujo, o también mirarlo como historiador y entender el contexto de Darwin y tratar de establecer por qué Darwin estableció los hechos y definió de la manera en que lo definió. Son dos ejemplos de narrativas desde una perspectiva, digamos, no tradicional. con todo este recorrido, digo, sintético, porque tampoco el SUM es para hacer una clase expositiva larga, pero entonces compartir algunas pistas que tomando de este recorrido podríamos pensar en la formación docente. la primera que tiene que ver con la capacidad para reflexionar y eso es una capacidad que necesitamos cada vez desarrollarla de manera más sistemática, no se trata solo de preguntarle a un estudiante o a un futuro docente qué piensa, sino desarrollar utilizando una diversidad de dispositivos para establecer una práctica reflexiva. necesitamos formar a los futuros docentes para trabajar en contextos de incertidumbre y eso debería ser una capacidad para desarrollar, para fortalecer, para enseñar y para practicar porque lo que nos sucedió hoy con la pandemia nos va a volver a suceder, no necesariamente por otra pandemia, pero vamos, estamos viviendo en un contexto de muchísima incertidumbre y ese es el modo en que tenemos que aprender a trabajar, a enseñar, nuestra capacidad de flexibilidad que uno podría mirando 90 días para atrás podría decir qué capacidad de flexibilidad han tenido los docentes para adaptarse de un día para otro a enseñar en este nuevo contexto y pensamos que es verdad eso, por eso pensamos que tenemos que dar un paso más en enseñar con mucha más profundidad la capacidad de flexibilidad definirla primero qué significa ser flexible cuándo podemos decir que alguien es un docente un maestro flexible y cómo se evidencia esa flexibilidad tenemos que con mucha más fuerza trabajar colaborativamente en este periodo de pandemia hemos podido reconocernos quiénes de nosotros tienen más experiencia y posibilidad para trabajar con las tecnologías quiénes son más buenos para diseñar prácticas narrativas y entonces uno podría pensar los distintos modos de colaboración adentro de una institución pensar modos alternativos inclusive de cómo volver a este mix a esta escuela híbrida donde lo que uno conoce hasta ahora es que la maestra de tercero A va a volver a tercero A en su formato presencial y en su formato virtual pero tal vez uno puede pensar otras maneras de armar estas combinaciones y a lo mejor la maestra de tercero que es buena presencialmente va a ser maestra de tercero A y B en lo presencial y va a haber una maestra de tercero A y B en lo virtual no estoy diciendo que tiene que ser así lo que estoy diciendo es que nos va esta nueva situación nos va a obligar a pensar modos diferentes también de colaboración entre pares a diseñar escenarios alternativos pensar por ejemplo qué vale la pena enseñar cuando estén presencialmente y qué vale la pena que hagan cuando están de manera sincrónica en sus casas y no es cuestión de dividir una unidad y decir la mitad la primera mitad la hacemos presencial y la segunda mitad virtual sino cómo articulamos lo que sucede en las cuatro horas presenciales y lo que va a suceder en el virtual de una manera articulada de una manera donde uno vea el todo y no una división simplemente marcada por la línea presencial o la línea virtual por supuesto la posibilidad de documentar seriamente estas propuestas pedagógicas para poder compartirlas para poder aprender de otras capacidad que también tenemos poco desarrollado en general en la formación docente entonces estas prácticas reflexivas sistemáticas entendemos que van a dar pie a mayor autonomía profesional o sea a docentes con mayor grado de autonomía para tomar decisiones frente a este mundo tan incierto y frente a esta diversidad de propuestas y de modos de enseñar tratando de hacer un ejercicio de reconstrucción de contextos a donde esa acción se produce de reconstruir supuestos acerca de la enseñanza y les doy un ejemplo de un supuesto sobre el cual Merier trabaja muchísimo y bien interesante Merier dice nosotros suponemos que los estudiantes tienen que estar motivados suponemos que los estudiantes tienen que esforzarse como un requisito previo para la enseñanza ¿no? y vimos ahora con mucha claridad en este periodo de pandemia que no son requisitos que nosotros como docentes tenemos mucho que generar para que efectivamente suceda esa motivación suceda ese deseo de aprender ese deseo de conectarse ese deseo de esforzarse y por supuesto reconstruirnos día a día a nosotros mismos como docentes para ir cerrando recuperar también para poder documentar este capítulo de los saberes que los docentes tenemos y que hasta ahora la investigación y un poco el devenir viene dividiendo y parece que los únicos que tienen saberes teóricos son los académicos en las universidades y que los maestros en sus aulas tienen solo conocimientos prácticos y esta disputa y discusión entre quién sabe más si el teórico que escribe teoría o el docente que está en el aula y entonces cómo es un buen momento para recuperar estos conocimientos prácticos que los docentes tienen y ponerlos en diálogo con distintos saberes teóricos para hacer una construcción de lo que uno podría llamar de un saber práctico que tiene articulado la teoría y la práctica la teoría y la acción y dejar de tener tan separado y tan dividido estos dos mundos de la academia y de la experiencia del aula y para cerrar compartir un pedacito de un texto precioso de una autora que se llama Denise Najmanovich que trabaja muchísimo con la teoría de la complejidad de la incertidumbre de la diversidad y tiene muchos textos bien interesantes y quería compartir y dejarles este texto también para que se queden pensando ella dice que el desafío de la contemporaneidad es el de la convivencia con la incertidumbre y la diversidad para aceptar este reto dice el pensamiento complejo no puede restringirse ni admitir fronteras infranqueables o métodos a priori es preciso dice saltar las alambradas conceptuales creadas por las disciplinas modernas regidas por la pretensión metódica y abrir un espacio de pensamiento multidimensional capaz de producir sentidos ricos y fértiles pero no garantizados ni absolutos y me parece que es una buena frase para pensarnos para pensar acerca de lo que nos sucedió lo que nos está sucediendo y de las posibilidades de salir de la lógica única de la lógica de la transmisión de las certezas y poder adentrarnos en este mundo diverso e incierto yo dejo aquí mi presentación porque la invitación es a que usemos un tiempo para compartir preguntas comentarios lo que ustedes quieran para que también el Zoom nos dé esta oportunidad de conversación y no solo de transmisión no sé si quieren digo alguien quiere coordinar las preguntas quieren hacerlo por chat alguien quiere abrir el micrófono y hacer una pregunta un comentario yo tengo un agregado si me permite no voy a referirme a la excelente insertación sencillamente pensando en dos palabras que usted ha nombrado la flexibilidad y la incertidumbre se me ocurrió agregar otra palabra un poco más dura más fuerte que es la palabra cambio y diría disposición al cambio porque quiero agregar esta palabra relacionada con esas otras dos porque en mi larga experiencia docente he visto que nosotros los docentes son muy conservadores y resistentes al cambio y la interpretación personal de todo lo que usted dijo me llevan justamente a que tenemos que ser o que estar dispuestos al cambio por eso quería agregar la palabra cambio que así duramente fuerte más fuerte que flexibilidad más incertidumbre porque la incertidumbre nos tiene que traer la necesidad de ser flexibles a los cambios que tenemos que hacer era eso nomás le agradezco la verdad es que usted sabe que estuve era una palabra que yo había puesto en la presentación y después la borré porque está tan usada ¿no? o sea en la necesidad que tenemos de cambiar y el cambio y el cambio y el cambio que en algún lugar casi pierde el sentido ¿no? de tanto uso mal uso digamos ¿no? mal uso en el sentido que se habla mucho del cambio pero sucede poco en ese sentido entonces me pensé que yendo como un poco más despacio porque si uno evidentemente puede trabajar con la flexibilidad puede trabajar con la incertidumbre puede trabajar con pensar alternativas seguramente va a ir caminando hacia el cambio pero la tomo y le agradezco porque obviamente el enfoque tiene que ver con el cambio también decirle que no somos los únicos resistentes al cambio no es que el consuelo de muchos ¿no? digo es parte de la naturaleza humana digamos la dificultad de manejarnos más en nuestra zona de confort y obviamente la pandemia nos vino a sacar rápidamente sin ni tiempo de pensar nos sacó de la zona de confort y también trajo mucho sufrimiento y no hablo simplemente digo no hablo solamente de la cuestión de la salud digamos sufrimiento porque no todo el mundo se adapta con tanta rapidez no todo el mundo fue bien acompañado o es bien acompañado en los procesos de cambio y eso también incide las experiencias las trayectorias personales de cada uno con procesos de cambio vividos en otras épocas de su vida digamos ¿no? es un un mundo bien complejo el del cambio y no somos los docentes los únicos que atravesamos por esta resistencia ¿no? pero me parece muy importante ponerlo en palabras así que le agradezco hay alguien que preguntó aquí por el tema de la evaluación que bueno quería encontrar es que pasa tan rápido Verónica ¿qué rol juega la evaluación en esta realidad? bueno yo en muchas charlas que vengo teniendo cuento digo esto casi como una una broma digamos digo gracias señora pandemia porque nos ha permitido pensar en la evaluación formativa ¿no? porque en muchos países latinoamericanos los ministerios de educación decidieron no calificar no poner nota no acreditar mientras este estemos en distanciamiento y demás y dar lugar a la evaluación formativa que es un modo de evaluar que no es nuevo que hace mucho es un paradigma de evaluación que hace muchos años intentamos que los sistemas educativos sean permeables a la evaluación formativa y la verdad es que siempre nos gana la nota el apuro por tener una calificación final y entonces en estos momentos tenemos una oportunidad extraordinaria a mi gusto de trabajar con la evaluación formativa con todas las resistencias al cambio que tiene trabajar con la evaluación formativa donde hemos atravesado por experiencias de conversar por ejemplo con ministros de algunas provincias que quieren promover la evaluación formativa pero los padres las familias reclaman la nota uno diría el país al revés donde los estudiantes piden nota y las políticas públicas que nosotros desearíamos que tomen este guante este reto de trabajar con evaluaciones formativas además de las evaluaciones con calificaciones y genera mucha resistencia y al mismo tiempo son prácticas que no se hacen frecuentemente con lo cual también los docentes tienen pocas herramientas para trabajar con la evaluación formativa es como un mundo muy nuevo pero creo que tenemos una oportunidad está sucediendo están pidiendo evidencias de aprendizaje están trabajando con la propuesta de ofrecer retroalimentación para poder avanzar y mejorar reconocer avances de los estudiantes reconocer logros de los estudiantes y enseñar prácticas de auto evaluación y evaluación entre pares todo esto formaría un conjunto de prácticas sumamente valiosas para ser consistentes con estos nuevos modos de enseñar porque si pensamos que hay que enseñar de manera diferente no podemos seguir evaluando como evaluamos antes porque esta incoherencia entre el modo de enseñar y el modo de evaluar generaría muchas dificultades de aprendizaje entonces si pensamos en modos alternativos en modos innovadores de enseñar también tenemos que hacer lo mismo con la evaluación así que no sé si con eso respondo a la pregunta pero por ese camino vamos con el campo de la evaluación muchas gracias en realidad si yo como profesor he estado utilizando bastante la evaluación formativa en todo este trayecto creo que fue una oportunidad espectacular para empezar a utilizarla de manera consistente y poder documentar y creo que es algo de lo que todos nos podemos beneficiar porque los chiquilines en este rol más protagónico que están viviendo como tú decías realmente han tomado las viendas de su desarrollo y de su proceso de aprendizaje y la evaluación formativa les ha dado la oportunidad también a ellos de ver cómo han avanzado de una manera muy clara muy tangible muchas gracias absolutamente todos los que experimentan el trabajo con la retroalimentación formativa y con estas prácticas de autoevaluación empiezan a reconocer las fortalezas que tienen esas propuestas no la verdad es que uno debería pensar porque vieron que hoy una pregunta bueno ustedes van un poquito más avanzados porque ustedes ya volvieron pero nosotros en nuestro país estamos como en esta etapa de empezar a diseñar a imaginar escenarios de regreso y una de las preguntas que estamos usando para pensar eso es cuáles de las prácticas que aprendimos en este periodo deberíamos sostenerlas cuando volvamos al mundo de la presencialidad digamos cuáles de estas prácticas que tuvimos que hacer en esta emergencia deberíamos descartarlas porque no funciona y cuáles de las prácticas que hacíamos antes de la pandemia deberíamos volver a retomarlas y recuperarlas y en este ejercicio es que también pensamos cómo hacer para sostener estas prácticas incipientes que se han empezado en términos de la evaluación formativa y sostenerlas sistemáticamente en la vuelta en el modo de volver acompañado de formación a los docentes no todos los docentes tienen formación sobre estas prácticas y salir también del uso que muchas veces la evaluación ha tenido sobre todo la calificación no la evaluación para ejercer poder para tener a los estudiantes con esta frase que muchos docentes en estos días me comentan me dicen bueno si a esto no se le pone nota el estudiante no va a estar interesado en resolverlo como si el problema fuera de la calificación o de la evaluación y no fuera de la propuesta de enseñanza porque uno diría si ese estudiante solo lo va a hacer por la nota hay algo en la propuesta de enseñanza que le estamos ofreciendo que no lo convoca que no lo desafía que no le parece interesante entonces la preocupación no es la nota que vamos a hacer ahora sin nota para que nuestros estudiantes se conecten y quieran aprender bueno revisemos las propuestas de enseñanza bien no sé si estoy o sea el chat tiene tantos comentarios y preguntas que no sé si me salteo algunas por favor yo te puedo ir leyendo Rebeca si querés como para poder ayudarte un poquito por acá por ejemplo Lina consulta ¿en qué medida las modalidades semipresenciales y virtuales logran dar respuesta a las necesidades actuales en escenarios complejos o solo fueron una potente herramienta para avaliar la situación de emergencia? Bueno diría lo mismo que decía recién de la enseñanza depende de las propuestas de enseñanza depende del uso que yo haga de el Zoom por ejemplo a ustedes tal vez no sé si les pasó pero aquí el primer mes el Zoom se usaba para reproducir el modelo de clase presencial a través del Zoom entonces por ejemplo en la universidad un profesor usaba tres horas de un Zoom para dar la misma clase expositiva que daba tres horas en el formato presencial los maestros los maestros de primaria y secundaria llenaron de tareas porque la idea era tener una cantidad de horas a los niños haciendo tarea casi replicando la cantidad de horas que lo hacían en forma presencial entonces uno mira el uso de herramientas en ese periodo diría es un uso de herramientas que nada tiene que ver con propuestas de enseñanza ni que aborden la incertidumbre ni que aborden propuestas de enseñanza diría inteligentes atractivas interesantes desafiantes entonces como siempre pasa con la tecnología depende el propósito es el uso que yo voy a hacer yo por ejemplo les cuento yo empecé a dictar una materia antes de la pandemia una materia de maestría y fui dos veces a clase presencial y a la tercera me encontré en este Zoom con mis estudiantes yo bastante enojada conmigo misma porque yo decía yo no me formé para dar clase a través de estas pantallas quiero estar al lado de mis alumnos y estaba bastante enojada y tuve que hacer un esfuerzo importante para pensar tratar de encontrarle alguna ventaja y les confío que encontré una primera ventaja que es los cursos de maestría son numerosos yo no conozco los nombres de todos los estudiantes pero en el Zoom miro el cuadradito a la pantalla y dice el uso hombre cosa que en el presencial no me pasa dije bueno encontré una ventaja y la segunda cosa que me pasó es que hicimos un Zoom con una colega con quien damos la materia juntas y les dijimos a los estudiantes bueno tal vez en dos o tres semanas tal vez volvamos a hacer un Zoom porque teníamos pensadas otras propuestas asincrónicas que nos parecían más interesantes y más desafiantes a lo cual los 70 80 estudiantes respondieron en el chat queremos Zoom queremos Zoom queremos Zoom queremos Zoom en una catarata de pedidos de Zoom y entonces también entendimos que el Zoom cumplía otra función que no tenía que ver con la propuesta de enseñanza sino con la contención con estar juntos con compartir algunas cosas que nos estaban pasando en esa situación tan inédita y tan difícil entonces diría ese uso de ese Zoom en ese contexto en esa materia tuvo un fin muy valioso y yo estaba feliz de tener un Zoom para poder contactarme con mis estudiantes para cumplir ese propósito ahora para pasar un PowerPoint con un contenido que en presencial lo hubiera hecho porque me hubiera permitido un diálogo porque me hubiera permitido junto con el PowerPoint hacer una serie de actividades o desafiar no tendría sentido pasarlo en un encuentro de una hora que por ahí dura un Zoom sino mandarles el PowerPoint y que lo miren antes y entonces usemos esto para conversar para discutir para confrontar distintas posiciones acerca de entonces digo este es un ejemplo de cómo yo decido usar una herramienta tecnológica en función de un propósito de enseñanza que tengo que es lo que está de base al uso de cualquier tecnología también digamos del pizarrón y la tiza no solamente tecnológicamente hablando así que así respondería a este comentario esta inquietud bien vamos con otra Lucía Martínez consulta y dice en Uruguay las instituciones educativas se han dedicado a exponer qué tipo de dispositivos externos van a implementar para mantener las distancias pero poco se ha conversado en el cómo se van a trabajar con los niños niñas y jóvenes sobre estos contextos de incertidumbre y quisiera saber su postura sobre esto yo pienso que necesitamos las dos cosas necesitamos algunas indicaciones acerca de el cuidado de la salud y obviamente es un tema de mucha controversia no es que hay una única manera de pensarlo hay experiencias en el mundo entero diversas pero me parece que hay un tema que tiene que ver con el cuidado de la salud pero al mismo tiempo necesitamos pensar y anticipar los impactos que tiene y hablo de los impactos emocionales y sociales no hablo digamos de los impactos en términos de la salud de lo que significa para un niño por ejemplo de seis años estar en el patio de una escuela y no poder no sé jugar a la pelota o no poder estar jugando corriendo jugar a la mancha o el sentido de la distancia física es un tema que hay que procesarlo emocionalmente es un tema sobre el cual hay que trabajar porque muchos de los impactos que vamos a ir teniendo algunos ya están visibles otros menos pero tenemos hoy visibilizado por lo menos digo aquí en nuestro país muchísimos niños con depresión muchísimos niños niñas con regresión muchísimos estudiantes que no se quieren conectar con la pantalla muchísimos estudiantes que no quieren hacer la tarea muchísimos estudiantes niños por ejemplo que nosotros tenemos permitido salir sábado y domingo con los niños no quieren salir no quieren salir ¿se entiende? entonces hay un impacto fuertísimo en términos psicológicos que hay que poder abordar hay que tener orientaciones hay que tener conversaciones en los equipos para poder pensar cómo abordar esta parte que no tiene que ver con la parte digamos de qué contenido vamos a enseñar o sea con las planificaciones de nuestras clases en el sentido de los saberes disciplinares sino que tiene que ver con cómo volvemos después de esta experiencia tan difícil tan compleja tan inédita que tiene muchos impactos en cada una de no solamente los niños también los adultos estamos impactados también los maestros están impactados y a cada uno de nosotros esta situación nos tocó de manera diferente nos hizo reaccionar de manera diferente con lo cual también necesitamos conversaciones de este tipo entre nosotros entre los adultos docentes en los equipos institucionales así que creo que hay que abordarlo no solamente trabajar las orientaciones o directivas en relación a los espacios a los metros a todo eso que por supuesto es muy importante sino a toda esta otra parte bien y la última pregunta que tengo en el chat es de Marina en Albarte ¿cómo están resolviendo en Buenos Aires las prácticas de los estudiantes de formación docente? bueno estamos haciendo tres o cuatro cosas por lo menos yo dirijo un profesor universitario y tengo un grupo de estudiantes que se tenía que recibir en estos momentos y obviamente no lo puede hacer estamos haciendo así por un lado hicimos una nueva vuelta de observaciones de clases virtuales o sea estos estudiantes habían hecho observaciones de clases presenciales y no había no tenía sentido hacer no se preveía esto con lo cual hicimos un primer ejercicio de observar muchas clases virtuales y hacer un trabajo después de análisis de estas clases digamos sincrónicas de análisis de las propuestas de foros o sea pedimos permiso para en lugar de ingresar a las aulas presenciales ingresar a este tipo de aulas la segunda cosa que hicimos es hicimos prácticas simuladas de clases virtuales cosa que nosotros habíamos hecho prácticas simuladas de clases presenciales pero no virtuales así que hicimos estas prácticas y lo tercero que es lo que estamos haciendo ahora es estamos gestionando para que nuestros estudiantes den clases virtuales o sea la mitad de la cantidad de clases que ellos tienen que dar la mitad que las den virtuales como en estos entornos y la otra mitad queda reservado para que cuando volvamos a alguna suerte de presencialidad ¿por qué? porque entendemos que estos estudiantes que están egresando hoy van a trabajar una parte virtual y una parte presencial ¿se entiende? o sea no vamos a volver por lo menos por un tiempo largo a un modelo absolutamente presencial entonces estamos haciendo en estos momentos planificando clases que ellos van a dar y que van a ser observados por nosotros en sus clases pero en entornos virtuales y también hemos incluido porque en nuestro país tenemos muchísimos estudiantes sin conectividad entonces también estamos haciendo un trabajo de cómo qué propuestas tendríamos para hacer con estudiantes que no tienen conectividad digamos nuestro país tiene muchos bolsones de que lo único que llega es un material impreso o la radio o la televisión pero no hay posibilidad de que el docente se conecte con los estudiantes entonces también estamos trabajando con generar algunas propuestas de cómo sería trabajar con estos entornos digamos sin conectividad todo eso estamos haciendo en estos momentos porque no tenemos posibilidad de hacer las prácticas presenciales ¿no? Luciana ¿sí? perdón sí para cerrar porque no sólo agradecerte si hemos compartido un rato de aprendizaje y de intercambio de ideas estamos en un momento histórico todos los momentos son históricos si más una institución como la nuestra con 152 años y con un instituto de formación docente que justamente tiene la responsabilidad de formar docentes para el cambio ese 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 este momento nos tiene que llevar a poder evolucionar hacia otras formas y que no no nos suceda como ha sucedido en tantos momentos históricos que dijimos vamos a ahora es un momento de cambio y pasó lo del gato pardo volvimos todo se cambió para seguir en el mismo lugar tenemos que capitalizar todas estas experiencias pero también hay que educar a los padres a la familia porque cuando hablamos de evaluación venimos educados de una evaluación que nos calificaba por número y hoy hay que darle a los padres también eso las instituciones educativas tienen que acompañar tienen ese compromiso con la familia es un un contrato de confianza en el que tenemos que también hacerle conocer cuáles son los métodos de trabajo por donde vamos transitando de lo contrario todo se estanca por la resistencia de uno por la demanda de los otros comparto 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 el tema de la orientación a las familias aquí fue digamos una de las hay unos materiales que produjo UNICEF que están accesibles si ustedes quieren entrar a la página de UNICEF produjo unos padernillos unos materiales uno de ellos dedicado exclusivamente al tema de acompañamiento y orientación a las familias porque por un lado porque las familias están siendo en estos momentos las que están mediando entre los docentes y los estudiantes porque los chicos están en casa porque las familias no tienen por qué saber digamos no son docentes no tienen por qué entender los cambios no tienen por qué saber de antemano nosotros necesitamos comunicarles cómo estamos orientando la evaluación cómo estamos orientando los procesos de enseñanza y cómo mostrarles cómo ir haciendo visible cómo sus hijos están avanzando qué es lo que están logrando qué están aprendiendo nosotros usamos una pregunta aquí que les propusimos a las escuelas que se las hicieran a las familias y recogimos información importantísima preguntarle a los padres qué cosas nuevas vieron en sus hijos en este periodo ¿no? de cómo sus hijos aprenden dos preguntas en realidad les pedimos uno que nos cuenten que les cuenten a los maestros a los directores de las escuelas cómo qué descubrieron la pregunta era así qué descubrieron de algo que no sabían de sus hijos aprendiendo y los padres mandaron un montón de respuestas interesantísimas está quien contó que nunca se había dado cuenta que su hijo por ejemplo era muy ansioso y que no se aguantaba esperar ver la respuesta ¿no? o sea una cantidad de informaciones que a los maestros además les fue muy útil para entender cómo estaban aprendiendo y la otra pregunta que les hicimos en algunos casos directamente a los niños ¿no? con los más chiquitos a los padres ¿qué cosas aprendieron en este periodo por su cuenta? o sea que no se los hayan enseñado desde las propuestas de la escolaridad y aparecieron cosas hermosísimas donde después se les pidió a los chicos por ejemplo un nene había aprendido supónganse a cocinar algo entonces se le pidió que se filmara o que la mamá lo filmara enseñándole a otros eso que él había aprendido a hacer una comida en su casa que nunca él había cocinado y de repente aprendió a cocinar y eso se convirtió en un video y eso se lo mandó a otros compañeros y otros compañeros le mandaron otros videos y entonces se cruzaron aprendizajes y esas fueron propuestas trabajadas con las familias ¿no? además de informarles bueno cómo se está evaluando cómo se está enseñando por qué no tiene sentido ocho horas frente al Zoom por qué o sea todo esto que también los padres en el inicio de la pandemia reclamaban reproducir el modelo de clase presencial y entonces si mi hijo va a la escuela de ocho a cuatro quiero que ustedes lo tengan de ocho a cuatro ¿no? sentado frente a una pantalla entonces sobre todo esto hubo que trabajar orientando educando a las familias con muchísimo trabajo diría doble para los docentes porque es educar a los niños y también a las familias ¿no? así que sí comparto Enrique el comentario totalmente bueno y muchísimas gracias no seguimos abusando de tu tiempo esperamos vernos por acá o por allá en algún momento podremos volver a darnos un abrazo muchas gracias ojalá gracias a ustedes por la invitación gracias por permitirme entrar un ratito allí en Uruguay y nada felicitarlos porque ustedes ya están en un momento avanzando sobre la pandemia sobre la vuelta a la escuela y lo hacen también yo siempre hablo con mis amigos uruguayos envidio envidio sanamente el modo en que hacen las cosas de verdad así que me da muchísimo placer estar en contacto con ustedes les mando un abrazo virtual por ahora y ojalá en el futuro sea presencial muchísimas gracias